Un muro colapsó en el barrio Berta Calderón y es una campanada de alerta ante la mala calidad de las construcciones hechas por particulares y sin supervisión profesional. El suceso ocurrió a las 6 y 45 de la mañana de este lunes, dañando dos viviendas. Los obreros de la Día de Managua llegaron a asistir a los afectados y uno de los obreros señaló que la mala construcción del muro, el concreto poroso, las columnas de insuficiente hierro del grosor adecuado y la presión de la tierra que echaron para nivelar el terreno fueron suficientes para que la estructura colapsara. Además, dijo que el gran problema de la población es que muchos hacen construcciones privadas sin contar con la asistencia profesional adecuada. ¡Gracias!